Dar comienzo a una nueva Rosquita Fandom Le damos la bienvenida a Ezequiel Fuentes Auma ¿Cómo estás Ezequiel? Excelente David Feliz cumpleaños Muchísimas gracias Muchísimas gracias, agradecido por todos los saludos Y bueno, que mejor ¿Cómo lo recibió este? Bien, tranquilo Esta semana de anuncios Tranquilo, tranquilo Para su cumpleaños tuvo un anuncio más que importante Sí, muy bueno el trailer de Deadpool Que es lo que vamos a empezar a hablar En este preciso instante Porque, bueno, por fin ya vimos a Hugh Jackman Como anticipo, ¿no? En el verdadero traje de Wolverine Con el traje amarillo Ese que vimos siempre en los cómics En las series animadas Así que era lo que esperábamos Indudablemente Y capaz que hay un tercer trailer Pero en este caso Uno tan solo nos adentra en parte de la trama O lo que pudiera ser Que es un Wolverine Parecido quizás Al de Logan Al de Logan Al de Logan Por esa cuestión, ¿no? De, bueno De pesadumbre, ¿no? De todas las personas que perdió Y él sigue siendo Una especie de De X-Men inmortal, ¿no? Que ve pasar a todos Sus seres queridos Y más amados Pasar por la muerte Y él tiene mucha similitud Con esa película de Logan No tan avejentado Quizás Más parecido a las primeras películas De X-Men O las intermedias, ¿no? El desarrollo del personaje Que ya lleva Casi 24 años Claro, sí en el 2000 Salió la película En el primer película del 2000 Y prácticamente Ha estado en todas las películas En las cuales En Wolverine Ha sido parte de las películas De X-Men, ¿no? Claro, que es algo que le dice Deadpool en el trailer Que le dice Vos sos El X-Men Como diciendo Vos sos El único Todo lo de la franquicia Está en tus espaldas Así que Esto podría ser Porque siempre puede Se puede devolver En el cine Todo es posible Podría ser ya Su última película La aparición, sí Claro Como Wolverine Así que Para darle paso ya A los X-Men En el USM Exactamente Aunque Algunos dicen Que podría estar En una eventual película De Secret Wars Pero es pura especulación No sabemos que en el cine A veces esas cosas Se dan Todo se da Y Kevin Feige Como lo viene diciendo Ya Robert Downey Jr. Es la casa Y la casa siempre gana Exacto Así que bueno El trailer empieza Bueno como suele suceder En Wolverine En un bar Y por ahí Se le aparece Deadpool Y lo va a buscar Recordemos como fue El primer trailer Lo ves El primer trailer Tiene asignada la tarea Que se le está matando El Tano en ese momento Bueno tenemos más nombres Si si Bueno Deadpool De que vamos a hablar después Como se dice en otros países Va a buscarlo A Loveshno Como tarea de la TVA Que dentro del trailer En el transcurso Bueno obviamente Wolverine Fiel a su estilo No se deja comerse Muy fácilmente Y tiene peleas con Deadpool Claro Que es lo que pasa también En Next Men First Class Cuando lo va a buscar Xavier Junto con Magneto Lo van a buscar al bar Y él les dice que se vayan Pero ahí está el cameo Siempre cameos ahí Donde tiene que estar Este Logan Para darle como ese Como Es decir Tengo al mejor X-Men Ahí siempre va a haber un cameo Para que la gente quede contenta Un fanservice Sí Más que necesario Para cualquier película de X-Men Y por más Dimes y Dionetas Lo termina de convencer Apela por supuesto A los sentimientos De Wolverine Que no está muy bien Y a la empatía que tenga Con Deadpool Porque Deadpool Está en una cruzada parecida Él tiene que salvar A su propio mundo Y a sus seres queridos Es así Y después En el interior Del trailer También se ve Que la TBI Tiene otros Objetivos más oscuros Que evidentemente Eso va a generar El conflicto Dentro de la trama Bueno Eso dentro De lo que va a ser El desarrollo Entre Deadpool Y Wolverine Que es como se llama La película Y lo más novedoso De este trailer Es sin dudas Ya la confirmación Del antagonista De la villana De Cassandra Nova La hermana Gemela De Charles Xavier ¿Será como los cómics? A eso hay que ver ¿No? ¿Se desarrolló de la misma manera? Porque Xavier Ahí se portó bastante mal Sí Dentro de la pancita De su mamá La mató a su gemela ¿No? Porque hay como una enemistad Ahí claramente Desde los inicios En el feto Fento contra el feto Y después como que Cassandra Nova Termina de revivir Porque es una Es un ente psíquico Es una entidad Es una entidad Y encuentra un cuerpo Hasta que toma control De un cuerpo Y bueno Pero ahora es más que parecida A su hermanito Sí Muy parecida Y eligieron a Emma Corrin Una actriz que a mí Me encanta mucho La vimos brillar Como Lady Di En The Crown Fue la primera Lady Di O sea la más jovencita Es muy poquito En una serie que se llama Asesinato del fin del mundo Que nosotros en Roquita La destacábamos Que veanla Está muy buena Y actúa muy bien ella Y me parece Bien seleccionada la actriz Aparte inglesa Y tiene ciertos parecidos Con el amigo Con Macaboy Con Macaboy Sí Tiene un parecido Interesante Sobre todo Que veo El fragmentado El personaje de Patricia Que lo hace muy bien Es muy parecida Es muy parecida Así que Muy buena casa Esta es la principal Y en donde están Donde ella tiene su reinado Y una especie de yermo Ya que está esta palabra Tan insertada En el fandom Por Fallout Está una especie De wasteland De yermo Este es el lugar Abandonado Abandonado Donde estaba Aparece en Loki Sí Este es el lugar Donde cae todo Lo que se murió Todo lo que murió Entre ellos Una cabeza gigante De Atman Del Atman gigante Eso me pareció Brillante Genial Y también Como burlándose O mofándose Del poco Del fracaso Que fue Atman En Quantum Media Que bueno Tener a un gigante De Atman Y se ve el cadáver No es solamente El trajecito Que está ahí Está el cadáver De Scott En este lugar Y aparecen también Varios X-Men De otras De otras franquicias De otras películas Entre ellos Está Pyro Que tanto Y lo que se nota En el tráiler Es que le afanan el auto Sí Eso va a estar genial De que le quiten el auto Lo que hay que olvidarse Es que esto es una comedia También Claro Funciona como una comedia Y a la vez Porque es así Deadpool Es una sátira Y el final también Deja ciertas teorías Porque aparece un anillo Del tiempo Muy similar A los del Doctor Extraño Sí Ahora quién será El que lo abre A ese portal Porque hay personas Que lo pueden llegar a hacer Puede ser Wong Por ejemplo Sí Puede ser Ned De Spider-Man Y yo tengo una teoría Sí Dígame A ver si la comparten conmigo No es tan solo Son los Hechiceros supremos Los que pueden abrir portales Sino también Algún que otro personaje De X-Men Que también es hechicero Ojo Ojo ahí Y los que están viendo X-Men 97 Creo que lo van a adivinar Inmediatamente Hay un personaje De los X-Men animados Y por ende De los cómics De X-Men Que es hechicero Y que también sabe Abrir portales Ojo Y tiene mucha relación Obviamente con la trama No estamos hablando De dos X-Men Como Wolverine Y Deadpool Así que Esa es mi teoría Sí Quizás puede pararse O quizás la que todos piensen Que puede aparecer El Doctor Extraño O algún Psyche Veremos Que irá a pasar Porque hay un trailer más Va a haber un trailer más Sí Va a haber un trailer más Recordemos que la película Se va a estrenar El 25 de julio Sí Ya estamos ahí Y nosotros antes que ellos Por supuesto Vamos a estar un día Antes que Los estrenos en Estados Unidos Son los viernes Nosotros somos los jueves Así que Así que está Bueno me interesa Bastante creo Y le gustó la escena Final final Cuando habla con su Con su amiguita Ciega Sí Blind Totalmente Sí Siempre tiene que estar El humor Está el humor Porque hablaron Bueno de cierto Polvito blanco Pero le dijo Deadpool Tené cuidado De cómo hablas De este tema Porque Kevin Feige Me dijo Con este tema No te metas Y tiene toda La forma En que se puede hablar Eso me pareció genial De que lo metan A Kevin Feige Ahí en el trailer Así que está Buenísimo Este nuevo trailer De Deadpool Y que cada vez Nos da más pistas O tal vez Algunas pistas Que nos despistan Nos pueden despistar Porque es un trailer Y bueno A ver cuántas veces Hemos hablado Porque estaba viendo Las fechas Hace muy poco tiempo Se cumplió Un nuevo aniversario Del trailer de Flash ¿Se acuerdan cuando Tirábamos una rosquita Tan felices Nosotros Contando Cómo iba a ser Flash Y con ese Con ese final De Michael Keaton Diciéndonos La frase De la película De Batman Returns Y qué nos pasó Pero esta vez Si le tengo fe A Deadpool Agridulce Porque hay cosas buenas Y cosas No tan buenas Es porque No nos deja ver Por ahí Nuestro fanatismo Por DC Pero bueno Yo le decía Siempre Hay trailers Que son hermosos Como se mantienen Hasta el trailer De Suicide Squad Sigue siendo Lo mejor que hay En trailers Que damos todos ¿Se acuerda Cuando salió Con Podemian Rhapsody? Pero bueno Esto Está Logan Está Deadpool Están los X-Men Hay viajes En el tiempo Con la TVA TVA Nada puede mal ir sal aquí Totalmente Así que A esperar Y aguantar un poquito Es en julio Pasa rápido Pasa rápido Después de la Copa América Tenemos a Deadpool Así es Bueno Pasamos ahora A las plataformas Vamos con las plataformas ¿Qué tenemos? Bueno El final de Shogun ¿Qué le pareció? Una nota de 5 estrellas Muy buena Nota alta Alta Altísima 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 Sí Lo único que a mí Me hubiese gustado Más acción Pero como funciona Como una especie De thriller político Está bien Mucha rosca Y sobre todo Insertarnos en la cultura Japonesa Que es muy Diametralmente Opuesta A lo occidental ¿No? Tiene otra forma De vincularse Otra forma también De hacer política Y entendiendo mucho Las tradiciones Y sobre todo El honor ¿No? El honor El honor es algo muy fuerte En la cultura japonesa Y creo que Imagínense en la época medieval ¿No? Y en particular En las mujeres Sobre todo En las vasallas De los señores Feudales De cada clan Que tiene El Japón Y sobre todo La actriz Que hace El papel De Mariko Mariko Samba Es la mejor de todas Muy bien Muy bien como maneja El japonés Impresionante Impresionante Esa actriz Me encantó Huele a Emi Si Me parece que si Huele a Emi Ana Zagwai Si No la busque bien El nombre Pero Pero lo dijo mejor Como el nombre El personaje El personaje Mariko Samba Perfecto Aprendimos un poquito De japonés Si Ya puede pedir sushi Tranquilamente No se si tanto Mucho el sushi No me gusta Pero Creo que Es una serie Para verla tranquilo Si Y sobre todo A aquellos que les gustan Los riles políticos Y los que les gusta El cine en si La fotografía que tiene El sonido que tiene El vestuario que tiene Lo bien ambientado A esos años Siglo 15 Siglo 16 Y aparte Las actuaciones Bien serias Nadie se Se lo toma a la ligera Esto Así que El hecho que Que se hablen Varios idiomas Es perfecto Si Una de las pocas No? Series que se mantienen Teniendo los idiomas Japonés El portugués Por ahí Ahora esa es la parte buena La parte mala ¿Cuál sería? ¿Vamos a tener segunda temporada? No señor ¿Por qué no? Porque no hay continuación De esto No hay Más libro Es así Se termina ahí Y termina Termina Bueno Ahí viene abajo El propio El propio showrunner El propio showrunner Dijo que si encuentra Una historia Ahí Que se Que ande por ahí cerca Este La puede llegar a tomar Pero este Hay que dejar algunas cosas Con los puntos altos Y bueno Está bien Bueno Seguimos en Star Plus Una breve recomendación Es la película Todos somos extraños Con Andrew Scott Y Paul Mezcal Dos actores Que fueron nominados En su momento Tremenda película Andrew Scott Como nominado al Emmy Paul Mezcal El año pasado El año pasado No el año pasado Perdón Nominado al Oscar Por After Some Dos muy buenos actores Tenemos a Billy Elliot También a Billy Elliot Y a Claire Foy Claire Foy La actriz que Hizo la primera Jane Isabel En The Crown Está muy buena La película Estuvo cerca Andrew Scott De ser nominado al Oscar Por esta película Que hace una especie De un adulto introvertido Que no sale mucho De su apartamento Y que curiosamente Otro hombre Lo mira Desde el mismo edificio Y empieza a tener Una relación ¿No? Una relación Pero tan solo Se enmarca En lo que viven ellos dos Como pareja Sino también El pasado Del personaje De Andrew Scott Que parece tener Un pasado Un pasado muy Muy oscuro Con su familia Y eso también Hace parte De la intriga A este film Todos somos extraños Que la verdad Que tiene puntuación Muy alta Por la crítica Una gran historia Para que vean Este fin de semana Exacto Y seguimos En las plataformas Otra película También Que hemos hablado En otra roquita Es Puan Que está disponible En Prime Video En el día de hoy Para aquellos Sobre todo Aquellos que fueron A la marcha universitaria Les va a gustar Esta película Bueno Me aparece Leves Baraglia Que no es el personaje principal Pero también aparece El verdadero Protagonista Que es un profesor Bueno Ya hemos hablado De la película Usted le puso Muchas estrellitas Y muchas fichitas Muchas fichitas A esta película Véanla Y van a conocer Un poco de lo que es La vida universitaria Exacto Aquellos que no La entienden Por ahí Que tiran Cada cosa Bueno Pueden entenderlo A través del cine Exacto Porque las vidas universitarias Tanto de lo que sea De cualquier país Salvo la estadounidense Que es Todo pago Todo pago Todo pago Todo pago En el resto del mundo Y sobre todo en Europa No Más que parecido a la nuestra Y bueno En la vida universitaria Es así Exacto Un peliculón Juan en Prime Video Y también En la misma plataforma Tenemos a Una vez más A John Cena Es el Es el Adam Sandler Ya de De Prime Si casi Porque esta película Se estrenó en su momento No creo que no llegó aquí Y bueno La terminó Comprando Prime Y por eso aparece En la plataforma Se llama Héroe por encargo Donde John Cena Bueno Hace de un soldado Que Tiene un pequeño Percance En una batalla Que me hace Rueda mucho La caída del alcohol negro De un personaje en particular Y lo llaman a retiro Se tiene que retirar Y bueno Tiene que Volver a su casa Y tratar Su vida como papá Claro Volver a la vida cotidiana Muy alejada Al ejército A la carrera militar Pero ¿Qué pasó? Lo contratan Lo contratan Como seguridad Normalmente De las personas Que ¿Quién lo contrata? A mí El actor que lo contrata Fue como Una refrescada A la nostalgia Era Christian Slater Uno de los actores Que más Era prominente En los años 90 Salía en todas las películas Volver a verlo Me dio Como una gran nostalgia Claro ¿Y por qué lo contrata? ¿Por qué lo contrata? Algo le investigaron Como va a ser seguridad De alguien Y es de una periodista Una periodista Que se va A un país ficticio Latinoamericano Como siempre Nosotros somos los dictadores Los malos Los narcos Los narcos Corruptos Pero bueno Esto hace ver Que sería Claramente Colombia Colombia O Nicaragua Uno de esos países Centroamericanos Y bueno Van a ver a un dictador Que pega buena onda Con ambos Pero resulta que Van en el momento Menos indicado Van a entrevistarlo Edrum Golpe de estado Claro Y ahí empiezan los tiros Y la colla gola Como dicen Y Y lo tiene que salvar Tiene que salvar a la periodista Y al dictador El personaje de John Cena Que mezcla la acción Por supuesto Con el humor O sea Prácticamente John Cena Haciendo de John Cena Si Parodiando un poco Las películas de los años 80 Este estilo de Arnold Schwarzenegger O Stallone Metidos ahí en la selva Y tratando de sobrevivir Bien Y salvar a la chica Que es lo que siempre Exactamente Una típica Película norteamericana Es la película de acción Es para los adictos A la acción De los años 80 Y de los años 90 Tienen acá Una película actual Con los efectos actuales Perfecta para disfrutar Este fin de semana Ahora Una recomendación chiquita Que lo acabo de ver En Max Está El color púrpura La adaptación Nueva De una película De los años 80 Un drama musical Que fue nominado Al Oscar Hace muy poquito Si también está En Max La pueden ver Ahora pasamos al cine Acá viene No sé No sé si hay un qué bien O un qué mal Pero bueno No importa Comenzamos con una No hay qué bien y qué mal En esta En la grisa Normal Tenemos tres películas Dígame Pero nos falta una Que es la que queríamos Vamos a hablar del último La primera película Que vamos a hablar Es Contra Todos Que aparece el amigo Bill Skargar Nuestro payasito Nuestro payasito Pennywise Pennywise Que en este caso El cuervo Si Que va a ser el cuervo Dicho sea de paso Hace de un personaje Que es un joven sordo mudo Obviamente Uno no escucha nada Y se tiene que Vincular a través Del lenguaje de señas Se parece mucho A la película esta Que hizo El actor de Rick Flack Hace el año pasado Que también Que es un joven sordo mudo Pero en este caso La diferencia hay Es que él Que nos ayuda a nosotros Para entenderlo Podemos escuchar Sus pensamientos Claro O sea No va a poder hablar Pero Vamos a poder escuchar Lo que piensa Este personaje Que se llama Chico Que Se enfrenta A una especie De madrastra Matriarca De una familia desquiciada Bueno Que quiere controlar Todo Y bueno Ahí empiezan Los madrazos Hay una cosa Esotérica del medio O sea Está Funky Jansen Sí Y Hablando de X-Men Y bueno La cuestión es que Te digo Está muy buena forma El amigo Bill Skargal Que Es muy buena crítica En base a la acción Con las piñas Con las armas Quizás un adelanto Lo que veremos En el cuervo Sí Quizás Aprovechar Así que bueno Esa es una película Que está disponible En nuestros ciles Para aquellos que le gusta La acción Van a tener acción Aquí Y se habló De los cines Las rujas Que no puede faltar Una película De terror Sí Y además Un thriller Un psicológico Porque se llama Vermin la plaga Se trata de un muchacho Que ¿Me va a gustar De aquellos que le tienen Fobia Ahí se va ¿Dónde empiezan Las fobias aquí? ¿Cuál será la fobia Ese? La aracnofobia A que no le gustan Las arañitas No le Bueno Se trata de un muchacho Que se llama Caleb Que bueno Parece estar metido En una En el tráfico De animales Y volver a un lugar Donde hay una Una extraña Araña Que bueno Que no se dan cuenta De que Llevarla Al ecosistema Cambiar el ecosistema ¿Qué nos enseñaron En el Simpsons Cuando fueron a Australia? No llevar las ranas Eso O serafias O serafias Serafias como le dicen allí Bueno Pasa eso un poco Y Esta araña Que está en una cajita Bueno Tiene dientes las arañas Y termina Escapando Y de repente Se empieza a reproducir Sí Y es un verdadero Pandemonium Lleno de telarañas Cada vez las arañas Son más grandes Empiezan a evolucionar Más que rápido Y empieza Y pasa esto De que Empieza lo psicológico Tiene personas Que no les gustan las arañas No les gustan las telarañas Le va a No les va a gustar mucho Lindo para asustar en el cine Tirando una arañita A las filas A las filas más bajas De eso se llama Vermin la Plaga Vermin Le habrán puesto el nombre A la araña Imagino Así que es una de las películas Y lo otro A lo bueno Podemos decir algo bueno Es que están Constantemente Renovando la cartelera Con películas de anime De manga Que es lo que llega Se llama Spy Family Código Blanco Bueno Se trata de una niña Ania Que es media telépata Y que los padres Que son dos espías Hermosa historia Yo lo vi a la Y que son dos espías Que creen que la hija No saben El verdadero secreto De ellos Un verdadero trabajo Bueno la niña Si sabe Y bueno Cada vez conoce más Sabe Oculta todo Porque esta niña Oculta todo Si que lo cuento yo Si por favor Bueno Ania Lo que tiene Ya lo dijiste vos Que es telépata Pero ella siempre estuvo En un orfanato Si Entonces siempre la devolvían Porque bueno Leía los pensamientos Entonces La gente Como decía No quiero tener una niña Con superpoderes Y siempre fue relegada Entonces ya el último Dijo bueno Dejame callo Y ella es fanática De los espías Si Quien la adopta Un espía Y después tienen la historia De como conocen a su mamá Su mamá también es una Asesina a sueldo Si Y así se lleva la historia Y después tienen un perro La mascota La mascota ve el futuro Como para meterle más A esta familia Y ellos necesitan En la serie Necesitan ser una familia Para poder investigar Un caso Que necesita Este El protagonista Que es el papá de Anya Y en este caso La película Son estas Estos crossovers O estas cosas envasadas Son como las películas De Goku Que no tienen canon Pero son lindas Y disfrutables O sea No hace falta ver la serie Para ver esta película Perfecto Mejor imposible La explicación Si señor Vaya a verla Si le gusta el anime La voy a ver Spy Family Código Blanco Ah Este sería el que bien Quizás El que mal cual es Que no tenemos La película Que se tiene en todo el país En todo el país Obviamente Es desafiante La película Es la segunda que nos hacen Si Ya van varias Si bueno Pero ahora Que nos acordamos Si ahora Nos sacaron A verla A verla A nuestra querida Amy Winehouse Si Y ahora Y ahora No podemos ver a Zendaya Y ahora no podemos ver a Zendaya Una de las mejores actrices Actuales Bueno Con una gran historia Bueno que es una jugadora de tenis Que bueno Tiene un trío Con otros jugadores Claro Se lesiona a ella Y se convierte en esposa de Si Y después se mete con Un lindo triángulo amoroso Si Que es muy parecida a la película A esta película de Bagrin Si son muy conocidas Y bueno Pero es un trío Un menage de trois Entre tenistas Claro Es una mezcla entre la película Que no me acuerdo el nombre Usando un poco el circuito Del tenis Y Wimbledon quizás Parecido Usando un poco el circuito del tenis Pero Es una buena historia Uno que vio el trailer Vean el trailer por lo menos Y esperemos que salga en streaming O que alguna vez salga Por descarte Cuando no haya nada que estrenar Venga esta película Pero bueno Una lástima Estamos enojados por eso Por no traer la película de Zendaya Nuestra favorita Punto abajo para todos los cines Así que bueno Con esto lo descargamos Y bueno Que tenemos para escuchar ¿Sabe que le traje? Si De Deadpool 3 Sí Por favor Ella La reina La reina del pop Tenemos a Madonna Lucky Prayer Nos vemos la próxima semana Hasta la próxima